¡Suscríbete al canal! 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 La señora, la persona que de repente viaja aquí, si estamos en esta zona argentina, y se encuentra ya con artesanías bacanes. Sí, claro. No hay que hacerle a los argentinos cómo trabajan la madera, son expertos en los cueros, en la cerámica, etc. Entonces, esa señora está acostumbrada a ver un cierto nivel de producto. Yo me refiero a la persona que puede comprar. Claro, sí, porque hay un tema también con el precio. Claro, porque el artesano a veces con tal de bajar, de vender, empieza a bajar los precios, entonces no es justo. Entonces, esa señora entra a esta fera y que esa artesanía se entusiasma y se da cuenta que al lado de la señora que hace, no sé, el señor que bajó de la cordillera con su... Chestería, ponte tú. No, y bajó con su fuente de madera talladita, te fijás. A mano. A mano, ponen a la señora que vende cuchuflí y para allá ponen a la señora que vende suéteres, gorros, de lana, cuellos, y al frente tienen vendiendo cualquier otra cosa. Sí. Entonces, tú entre medio de esta feria te encuentras así como, ah, este artesano, artesano, que de verdad factura él mismo. Y esa artesanía, porque la artesanía es tradicional y contemporánea, también existe la artesanía contemporánea, pero te das cuenta que de repente la mayoría no califican para artesanía porque son manualidades. Sí. Entonces, las personas, el público se decepciona de las ferias. Entonces, dice, otra vez la misma cuestión y otra vez como lo mismo. Entonces, lo que hacemos nosotros, hemos intentado hacer, y creo que lo hemos hecho bastante bien, es de alguna forma, a través de todos estos ocho años de ediciones, educar de alguna forma lo que nosotros podamos al público. Y el público que entra ahí se encuentra, primero que todo, con un nivel de factura así de excelencia, porque la feria se llama, o sea, la muestra se llama Guardianes de Oficio Artesanías de Excelencia. Ya. Por lo tanto, se encuentra ya con un producto que dice, no, esta cuestión es... Es otra cosa, es otra cosa, claro. Y ahí está la persona o el señor que esto lo heredó de su padre y a la vez de su abuelo, y que de niño creció con esto y que lo sabe manejar. O se encuentra con la señora que maneja muchos puntos del telar y que lo tiene de sus ancestros. Y también, aquí en la región nos encontramos con muchos artesanos, mapuches, huilliches, o la gente que depende del sector que vean. Sí, claro. Y sobre todo acá, entonces, tenemos ese producto que es muy original, que se entiende y se ve que es materia prima del lugar y que también está hecho por manos que adquirieron estos conocimientos. Y siempre. No significa que una persona no lo vaya a aprender. Claro que lo puede aprender, pero que lo aprenda bien. Sí, claro. Sí, claro. Ahí está el tema de la excelencia. Y también está el tema de la enseñanza. ¿De quiénes enseñan estos? Que Noel no te puede guiar por un... No vaya a agarrar por internet un curso de... Un curso que no es lo mismo, porque tienes que escuchar todo lo que te tiene que decir al artesano. La madera tiene un curso, tiene una veta que hay que respetar. Tiene que aprenderse de madera. También tiene que haber una mirada súper ecológica en el tema. El artesano va a ir por el cerro buscando en el bosque la madera de árboles muertos, caídos, no tiene que talar árboles porque eso está penado. Sí, claro. Pero hay muchas cosas que el artesano, imagínate, desde las comunidades Mapuche Huiches, cuando entran al bosque, ellos piden un permiso. Piden permiso, sí. Entonces hay un tema que tiene que ver... Un respeto, claro. Un respeto a la naturaleza, un respeto a la fibra, en este caso si buscan el bosque, qué sé yo, que van a sacar, que van a pedirle a la naturaleza. Es también un... no es un extractivismo así... Desmesurado, no. Es un uso consciente, racional. Es un uso consciente de que va renovándose el bosque, que en esa parte después no tienen que entrar ahí, sino que van a otra parte porque eso tiene que renovarse más. Sí. Entonces hay una conciencia porque ellos lo tienen de conocimiento por un respeto que tiene la naturaleza. Entonces ya, y también dentro de las crisis que sufren ellos mismos, hablando por ejemplo de la materialidad, de lo que ellos necesitan para crear sus obras, está el tema de las grandes empresas extractivistas de los bosques que han plantado otras especies. Otras especies, sí. Y los artesanos ya tienen que salir cada vez más lejos para lograr llegar a los bosques. Obtener el material. Claro, o bien no pueden ingresar a ciertos sectores porque están todos cercados y eso también es una realidad. Entonces no se ha logrado convivir ambas, la modernidad que sí es necesario, yo entiendo que el papel es súper necesario, etc. Pero también respetar los recursos y las herramientas que ellos tienen para, o sea, las fuentes que ellos tienen para poder nutrir su trabajo. Sí, porque además es un uso súper mínimo de los recursos, no es que vayan a... No talan un hectáreo, lógico. Y por ejemplo los que buscan la ñocha, hay ñocha, hay sectores de ñocha, bueno. También hay papeles ahí que, yo sé, desconozco mucho la profundidad del tema, pero la JORFO igual creo que está haciendo intenciones de, por ejemplo, siembras de plantas de ñocha. Yo creo que eso debería ser mucho más. La verdad las cosas que, lo que nosotros escuchamos y de lo que podemos hablar es que normalmente los artesanos, y hemos hablado con muchos de ellos, cada vez encuentran menos sus materiales. Y tienen mucho temor y preocupación de estos que vayan desapareciendo en el tiempo. Sí, el otro día yo estuve, justamente lo que tú estás diciendo, estuve con una señora que hace objetos en Boki, Fuko, y ella me relataba precisamente eso, de que, lo que tú señalas, toman de un sector, después lo dejan por un tiempo, toman de otro, y ellos, el predio no es de ellos, pero sí tienen un acuerdo con el propietario que les permite entrar y sacar su material, pero efectivamente es cada vez más lejos y es cada vez más complejo. Pero ellos tienen, ella al menos tenía una conciencia de saber lo que tú acabas de relatar. ¿Sabes qué? Este vamos a sacar de acá, pero lo vamos a dejar, y no es un periodo de tiempo de seis meses, son dos años, ¿sabes qué? Me decía que hacían dos o tres años que ella no entraba a determinado sector donde había ido a recolectar. ¿Te fijas? Entonces, claro, es otra conciencia. Y a propósito de algo que tú señalaste hace un ratito, se ha discutido harto cuál es la diferencia entre artesanía y manualidad, porque en el fondo tú ves, claro, en las ferias, y hay páginas en las redes sociales, yo sigo una página que dice artesanía y manualidades, entonces tú te encuentras de un cuanto hay. ¿Cuál, a ver, desde tu experiencia y desde tu conocimiento, cuál es la diferencia como esencial entre una cosa y otra? Claro, lo que pasa es que la artesanía, bueno, siempre va cambiando también, la cultura va modificándose, estamos en un proceso de cambio. Por ejemplo, el cacharro de pomayre, el chanchito, la mujer con la guitarrita, esas figuras de grea que todas reconocemos que la que la queman y queda negrita y todo, esa es una artesanía tradicional, pero si, por ejemplo, tú a la mujer de la guitarrita esta le pones a lo mejor metal, es una artesanía, sigue siendo una artesanía, pero es contemporánea, se transforma en contemporánea porque hasta sufrió un cambio. Pero esa, además, ese chanchito, esa mujer de la guitarrita que te digo de Pomayre, en un tiempo fue nueva. Claro, sí. Entonces, claro, y cuando fue nueva, dijeron, oye, esto es, bueno, era contemporáneo, pero se fue transformando en el tiempo en algo tradicional. Sí, buen punto. Porque apareció como nueva, porque finalmente la artesanía que, por ejemplo, el uso cotidiano que han tenido los pueblos originarios del país, del norte, cual sea el lugar, uno dice, esto es, esto es cerámica, aquí hay una fuente, la jarrapato, que es típica, esto es, claro, es artesanía tradicional y de hecho es milenaria. Porque, por ejemplo, tenemos la cerámica pitrén, de acá, la zona de Panguipulle, que están unas artesanas trabajando, hicieron un rescate de memoria. La cerámica de pitrén es única y ellas siguen con estas figuras que sabían que de rescate, de arqueológico, que da cuenta de esas piezas y las tienen y, claro, y las vuelven a representar. Son representaciones de figuras que son tradicionales y de siempre y que son arqueológicas, piezas de ese tipo, que las pueden encontrar en museos, por ejemplo, y que después se replican. Ahí nosotros tenemos lo que es artesanía tradicional y después tenemos la contemporánea, dijimos, cuando fusionamos. Y lo otro, las manualidades, son todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tejido, con el crochet. Si bien tú usas materiales de lana, de lana de ovejita pura o alpaca, lo que sea, pero lo traduces y lo tejes. O lo haces en crochet o, por ejemplo, técnicas de bordado, también son manualidades. Ah, el punto cruz, esas cosas. Sí, técnicas del bordado también. No, el patchwork, me estaba acordando. Ah, perfecto, ya. También, todos esos son que tienen que ver de las manualidades y son hermosas las manualidades. Sí, sin duda. Otras que hacen, se me olvidó el nombre, que tú pegas con papel y la hacen las bandejas, que un tiempo estuvo muy de moda, que todo el mundo le pones con la cifra. Ah, el cupache. El cupache, ese. El cupache. El cupache, etcétera. Y muchas otras las que te puedas imaginar. Claro, y desde ahí las manualidades tradicionales pueden aparecer también súper contemporáneas, porque aparte del mantel bordado, lo mejor, si es de hilo típico, a lo mejor le insertan, por ejemplo, fibras naturales o de metal, ya también va a ir transformando algo a contemporáneo, una manualidad contemporánea, pero que no es artesanía. Claro. Entonces, ahí están estas diferencias y lo que ocurre es que cuando pasa una planadora que no da cuenta de estos problemas, así como tú imagínate que han desaparecido sectores patrimoniales hermosos en Santiago, y viene una excavadora y una planadora y se sacaron todas las casas, corridas de casas, y se levantaron después de edificios, aquí pasa lo mismo. Si no hay los resguardos, va pasando esta planadora que va barriendo esta forma de hacer las cosas, la salvaguarda de los saberes ancestrales. Y justamente los guardianes de oficio, junto con el ministerio, levantan estas instancias para poder relevar estos trabajos y que eso no ocurra. Y así también está ocurriendo en otros polos, no me quepa la duda de que hay toda una intención, pero es poca. Porque en la realidad, haciendo una crítica bien así imparcial y bien que sea abierta, tú te das cuenta que no es suficiente. Y que finalmente el público a veces no entiende la dificultad que tiene un señor para poder hacer sus tallados. Y por ejemplo, está la persona en una feria vendiendo, pensemos en el artesano más humilde que llega a una feria y que tiene sus morteros y tiene sus cucharitas de palo y la gente le empieza a regatear el precio. Sí, claro. Sí, yo iba a decir, casi que digo el nombre de una tienda, vaya a regatear a XX. No puedes regatearle a un, vas a una tienda grande, en ninguna parte te hacen descuento. Claro. Entonces, pero para la que el señor haga una cuchara de madera, olvídate que se tomó tiempo. Sí. Entonces nosotros los talleres que hacemos, por ejemplo, tenemos parte de esta muestra de artesanos, hay una escuela de oficios que le hemos estado llamando, que hemos venido realizando distintos talleres hace ya como cuatro años que la levantamos. Y el público de esa manera ha sido súper importante educarlo. Cuando yo recién te dije, hay distintas formas también de educar al público. Sí, claro. De que el público valore y además que sabe recuperar el orgullo que tiene que tener una persona por su artesanía. Y una de las formas de educar es estas mediaciones, talleres, donde está una señora lidiando un montón de rato para hacer, por ejemplo, una cuchara de palo y termina así como agotar. Y dice, uy, qué difícil. Claro, y el artesano le explica la madera, de qué es lo que es. Y le dice, claro, es súper difícil, así es el trabajo mío. El trabajo mío tiene igual dificultad. Yo no lo hago así, con un abrir y cerrar de ojos. Y como cualquier otro trabajo, este oficio tiene su tiempo y tiene que ser valorizado. Sí, claro. Entonces, esa es una de las líneas que nosotros ponemos para que las personas sientan, entiendan el trabajo de los artesanos. Sí, porque, perdón que te interrumpa, precisamente ese es un punto, porque yo conversaba el otro día con una de las señoras que estuvo acá. O sea, ¿cuánto tiempo le toma la señora Elba, del telar de doble fácil, hacer, sí, cumiana, ¿cuánto tiempo le toma hacer un telar así? Claro, como pensemos en 50 metros, 50 centímetros de ancho. 50 por 40, ponte tú, o 30. Ya. O sea, 5 días, 5 días más o menos. Calculando. Porque ella es diestra y es rabia. 5. Y porque ella, claro, y ella tiene todo, te fijas, 5 días, pero la cantidad de horas, vamos a decir que no le dedico 8 horas diarias, pero a lo mejor sí 4 o 6. Y si tú llevas eso a un valor de hora hombre, por decirlo, es harto, es mucho tiempo, es mucha energía. Y muchas veces, claro, si se refleja en el precio, la gente dice, uy, pero qué caro. Sí. Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos que pensar que cuando se va afuera del país, las personas compran artesanía y pagan. Y a veces pagan caro. Porque lo que yo creo que lo que hay que dar vuelta es tener más, una mirada más hacia lo nuestro y valorar lo nuestro, que es lo que siempre le pasa un poco al chileno, que cree que todo lo de afuera es mejor que lo de acá. Entonces, bueno, yo creo que las nuevas generaciones están cambiando eso felizmente, de encontrarnos en nuestra propia identidad, riqueza, sentirnos orgullosos de lo que somos, con nuestras dificultades, virtudes y defectos, todo, como cualquier nación. Pero finalmente valorizar lo nuestro. Y valorizar lo nuestro, por ejemplo, el artesano debe ser, pero las personas más protegidas. Porque el artesano es el que te entrega, habla desde su materialidad, de nuestra identidad. Por ejemplo, las mantas que se hacen acá, que se hacen acá, que se hacen también, son martas de uso cotidiano, que usa el pueblo Mapuche Huilliche acá de la zona, que es la típica manta que tú ves como gris, apretadita. La otra que tiene simbología, porque representa también distintas autoridades. Por ejemplo, esa manta no es la misma que se hace en el norte. No, claramente no. Es distinta, porque el color es distinto, hasta el olor de la lana es distinta, todo es distinto, porque es propia nuestra. Entonces, no es la manta que tú vas a encontrar allá, ni siquiera tan lejos, la que se hace en la Araucanía, que es distinta. Tiene esas grecas que son diferentes, usan harto el negro, el rojo, el blanco. Acá los colores son distintos, porque son mucho más, como es la tierra, el entorno, la naturaleza, porque salen de las cáscaras, de las raíces. De la corteza, del bosque, claro. Son naturales, entonces son colores que te entrega la propia naturaleza. Pero es diferente. Y así, en muchas cosas que se hacen, acá tenemos una factura distinta, y unos colores distintos, y una forma de hacer las cosas distintas. Y eso, el trabajo de los artesanos aquí en la región, en esta feria en especial, se prioriza que el 70% sean invitados de la región de los lagos. Pero hay buenas noticias y hay esperanzas. A ver. Porque resulta que el ministerio hace años ya atrás impulsó un concurso que se llama Sello de Excelencia, Artesanos de Sello de Excelencia, donde justamente se destaca la innovación, la creación de nuevas obras y la factura de la obra, porque es impecable, que por ejemplo, si se va a presentar un juego de ornamentación de plata, por ejemplo, para un colgante para mujer, que sea perfecto, porque esté impecable, sus eslabones. Todo. Pulcro, pulcro. El brillo, en fin. Hermoso, hermoso. Y que además que aporte desde el territorio con algo. Por ejemplo, si del territorio de acá nosotros dijéramos cuál es el animalito de acá, o por cierto, de acá, del territorio, y dijéramos, bueno, el pudú. Y si hay alguien que elabora el pudú o una abstracción del pudú, encima está hablando de un elemento, de una imagen de la zona, del lugar, del territorio, o de la geografía, sus lagos, el volcán, etcétera, la naturaleza, la fauna, tienen mucho para inspirarse. Entonces, con una buena factura, claro. Entonces, esos espacios han impulsado a que hayan más artesanos que se esfuercen, digamos, para llegar a las ligas mayores. Claro, sí. Para llegar a las ligas mayores tenés que esforzarte, es como en el fútbol la cuestión. Sí, exacto. Trabajar más. Harto entrenamiento. Harto entrenamiento. Entonces, eso ha sido súper bueno. Y esta feria se suma a ese sentido, que es de la excelencia, porque nosotros invitamos a gran parte de artesanos de excelencia. Este año, de 24 artesanos, son 12 los artesanos que son sellos de excelencia. Que han obtenido el reconocimiento. Que han obtenido el reconocimiento. Y eso es súper bueno. Sí. Porque además ellos, aparte de crear, después dicen, oye, me consideran en otro espacio, y a lo mejor algún día quisiéramos hacer una feria nacional solamente sello de excelencia. Claro, algunos podrían decir es excluyente, pero bueno, si nosotros seguimos el objetivo de que tenemos que llegar a la excelencia, que tenemos que ayudar a los artesanos y los demás a tratar de llegar ahí, y que ellos a los demás, los demás artesanos van a esforzarse después, incluso hasta para competir, si no les resulta una vez, será la segunda, o sea, a todos los artistas les pasa lo mismo, que postulan, y a las instituciones como la nuestra, igual, postulamos a distintas líneas de fondar, a veces ganamos los proyectos y otras veces no los ganamos, pero no significa que no vamos a seguir participando, porque hay que esforzarse. Por supuesto. Entonces, bueno, nuestro proyecto de guardianes de oficio, este año, por tercer año ya consecutivo, hemos levantado también una muestra, un espacio de creación, de concurso a la creación, que ha sido súper bueno. El primer año la ganaron las alfareras de Panguipulli, agrupación Widelafquén de mujeres alfareras, y fueron, ellas generaron dos pingüinos hermosos con una técnica así al humo, no sé cuánto, cerámica, y claro, estos pingüinos Humboldt están en un sector de Chiloé, y son los guardianes de ese sector de la costa, según la conmovisión de ese lugar. Entonces, ellas se inspiraron en estos guardianes, y claro, un trabajo precioso, hace una cerámica linda, por supuesto que fue la ganadora el año pasado, ganó en tallado en madera Alfonso Moya, que también ha sido sello de excelencia varias veces, igual que las señoras de allá, de las artesanas de Panguipulli, y ganó con una obra súper envolvida, muy hermosa, un calado precioso, muy fino de madera, que hablaba también del territorio, así como la niebla que envuelve los cerros y el territorio, tú ves una ola, como lo hizo en madera, bueno, ahí está la capacidad de la factura y las técnicas. Y el conocimiento. Y el conocimiento. Entonces, claro, esta feria, esta muestra, me gusta decirle más muestra que feria, porque la gente no se piense que es una feria como las otras, porque son artesanos agotados, y estas muestras también siempre tienen talleres. Entonces, este año nosotros vamos a, en los días 19, espérate, 20, 21, de octubre, vamos a tener talleres de artesanía, con los artesanos ahí trabajando en sitio. Esos tres días, ¿y en qué horarios? Los horarios van a ser, bueno, vamos a aparecerlos en las páginas, en nuestras redes, porque vamos a tener en la mañana y en las tardes, los dos días consecutivos, pero las personas se tienen que instigir. Eso te iba a preguntar, ¿y cuántos cupos tienen disponibles aproximadamente? A ver, 6 por 6, 36, deben ser unas 50 cupos en total, 50 porque hay algunas artesanas, no más, 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 26, yo creo que cercano a los 100, porque vamos a replicar algunos talleres, entonces, y siempre hemos tenido muy buena respuesta a esta convocatoria, hay gente que se queda afuera incluso de los talleres, porque se han dado cuenta que aprenden, independientemente, es un espacio así súper rico porque tú en ese rato te relajas cuando te dan la oportunidad de sacarte de todo tu mundo normal para poder hacer una creación. Por ejemplo, vamos a construir pequeños canastitos, las personas van a poder hacer algunos, depende del taller que elijan, alguna fuentecita pequeña en madera, otros en hilados en telar, y este año hicimos, por dos meses consecutivos, talleres intensivos para poder entregar conocimientos que queden más internalizados a las personas, no fugaces, digamos. Hicimos talleres de telar textil con Viviana Rantul y de alfarería con las chiquillas de alfareras de Panguipulli. Y en la feria misma, en la muestra misma, vamos a tener talleres para que el público participe. Así que, bueno, súper interesante la muestra porque además la asociamos a una exposición, en este caso a Anícar Las Loaiza, con chales y puntos perdidos, y trabajos de puntos perdidos de mujeres de la carretera austral. No te puedo creer, excelente. Entonces se va a exhibir también la obra de estos chales y mantas que las personas a lo mejor podrían decir, y eso años atrás, yo vi, o lo tenía mi abuela, o en alguna foto la vi, y se van a encontrar con esto que ya han dejado de ver. Claro. Entonces el encuentro en general está súper intencionado para que los artesanos que vienen de todas partes del país, vamos a tener una artesana, sello excelencia, igual que viene desde Arica, con chales de alpaca. Sí, claro, es otra, sí. Es otro material de hilado. Y entonces todo esto converge, se crean conversatorios, hablamos ahí de las crisis, las problemáticas que tienen los artesanos. Qué interesante. Nosotros nos comprometemos a seguir trabajando, a cambiar, mejorar cada vez la muestra. Por ejemplo, el año pasado les pusimos, si ellos se querían ir a la plaza, y casi nadie estuvo de acuerdo. Porque decían, nosotros no queremos estar en un toldo en la plaza, porque nosotros aquí nos venimos principalmente a vender. Sí, sí, vendemos maravilloso. Claro, pero venimos. Pero nosotros venimos a compartir, porque es un espacio de otro encuentro, y donde se pasan datos. Conocimiento, claro. Y va un público, efectivamente, que está interesado en la artesanía, y que quiere comprar. Porque si no decimos, tenemos que estar, si nos ponen en plaza, enfermos de los nervios, así cuidando, que la gente la avalancha, que preguntan, preguntan y qué pasa. Entonces, claro, cuando las personas dicen, oye, que está caro, oye ya, pero anda a comprarte algo en una tienda de diseño, lo que sea, te va a salir súper caro. Porque si tú quieres algo exclusivo, bonito, y también es un mito, hay de todos los valores. Yo he visto trabajos que son desde los 10.000 pesos hasta los 200.000 pesos, porque si vendes una manta, evidentemente tiene otro valor. Entonces, principalmente, decir que nosotros, desde el Centro Cultural, junto a la Ceremia de la Escultura, y el municipio de Osorno, estamos haciendo estos grandes esfuerzos por responder y mantener esta muestra en el tiempo, optimizando también los recursos para que sea cada vez mejor, con una estética súper bonita, pensada para los artesanos. El Centro Cultural de Osorno, cuando hacemos la Feria de Artesanos, todo el equipo está enamorado del proyecto. ¡Ay, qué maravilloso! Estamos todos trabajando ya de meses y diseñando, que es loco, que es dibujito, que era ta, 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 todo así súper... Sí, si lo vi es un pajarito en esta oportunidad. Sí, es una loica. Una loica, justamente, sí. Cambiamos este año, antes teníamos un angelito, que ahora es una que nos acompañó hartos años, ahora el angelito se fue para el cielo ya. Muy bien. Y tenemos ahora una loiquita, que es la pancita, y el pecho de la pancita tiene un balay. Y el balay es una fuente plana de fibras, de textil, de natural. De vegetales, claro. Que se ciernen los granos. Ya. Ah, mira. Generalmente es el de boqui. Claro. Que se ciernen los granos. Entonces, la loica tiene su guatita, el balay. ¡Ay, qué maravilla! Y es bonita. Muy linda, sí. Así que bueno. Estamos... Entonces, tenemos esos tres días, 19, 20 y 21. ¿Desde qué horario? El 19, el día jueves que partimos, desde las 5 de la tarde las personas pueden ir y vamos a estar hasta como las 7 y tanto de la tarde al primer grupo, porque ahí hacemos la inauguración, mientras las autoridades, etc. Y después el día viernes y sábado tenemos desde las 10 de la mañana en horario continuado hasta las 7 de la tarde. Maravilloso. Y si hay público a las 7 todavía dando vueltas, uno espera que cierre. Puede extenderse un poquito. Claro, por supuesto. Ya. Perfecto. Bueno, mira, estamos medias alcanzadas de tiempo. Esto da para conversar, pero por mucho, mucho, mucho rato. Bueno, agradecerte el que nos hayas acompañado y pedirte, bueno, porque en realidad se nos quedan muchas cosas en el tintero, como por ejemplo, el traspaso de estos saberes, las nuevas generaciones que no acceden, que no les interesa. Que no están interesados porque dicen a mi mamá, a mi abuela, a mi papá, les fue tan mal con esto que yo voy a andar sacándome, quemándome las pestañas. Imagínate, hay fibra, la ñocha, la tienen que, tiene tremendos procesos. Se hacen pedazos a veces las manos. La quila. Se hacen pedazos las manos los artesanos. Y resulta que las nuevas generaciones dicen no, o los mismos antiguos, les dicen no, tú haces otra cosa, mejora. Entonces, claro, tiene que haber una mirada hacia ahora unas capacitaciones y bueno, yo creo que pronto el alcalde de Guiazzol nos va a dar unas muy buenas noticias. Ah, sí, excelente. Y es algo que él tiene que decir para el próximo año, justamente que aparece como esta observación con las artesanías. ¿De qué manera podemos ayudar a preservar los oficios? Que es un temazo ese, un temazo, un gran tema. Y desde tu experiencia hacia el público, porque mira, convengamos que, claro, como tú dices, hay un público para las artesanías. Hay gente a la que a lo mejor le gusta y no conoce mucho, qué sé yo. ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué ha llamado a todas las personas, a la persona común y corriente, que ve la artesanía, que le gusta, que no sabe, que no sé? Entonces, me refiero a lo mejor una reflexión, una mirada hacia ese saber, hacia esa materialidad, hacia esos productos. Bueno, yo le hablaría principalmente a la gente, tariamente, público generalmente joven, que estuvo harto en las calles con la crisis social, por todo lo que nos ha pasado a nivel país, ¿no es cierto? Yo le diría a ese público que está un poco lejano, lo siento, muy lejano de las artesanías, que partamos muy por casa. Y que partan educándose ellos también, educándose para poder sentir amor, orgullo de nuestra identidad, que hay que cuidarla, hay que protegerla. Entonces, invitaría mucho a las jóvenes, aunque no tengan poder adquisitivo, que se den una vuelta por la gente, a mirar, a hablar con los artesanos, solamente para ampliar tu rango de cultura sobre lo que son los artesanos, porque los artesanos están muy dados a conversar. Nosotros generamos espacios de conversación. Entonces, yo invitaría, porque la persona, la señora, o el señor que le gusta la artesanía, que la valora, va a ir igual. Estamos con ese público, ya sabe lo que es bueno, y tiene buen ojo, y va a decir que bien, porque aquí encuentro lo mejor, y puede comprar para la Navidad. Exacto. ¿Por qué vas a ir a comprar al retail? O regalo de matrimonio. ¿Vas a ir a comprar al mall? Compra tu regalo en el mes, ahora que tenemos en octubre, y guárdalo para la Navidad, para cumpleaños y todo, para tu objeto de decoración en tu casa. Entonces, sobre todo a los jóvenes, les diría que, claro, que la crisis social también pasa por un desconocimiento de nosotros mismos. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver directamente el Estado, salud, educación y los demás. Todo, claro. Pero es un todo, es un todo. Porque cuando tú sales a la calle y de repente rompes cosas que son de uso cotidiano, todas las personas no están entendiendo que tenemos que vivir en comunidad y respetar los derechos de todas las personas. Claro. Entonces, yo anduve en marcha, no tengo ningún problema con eso, pero tiene que ser pacífica y además reconocerse entre nosotros mismos y valorar, valorarnos. El respeto que se tiene que tener hacia los adultos mayores, hacia las personas mayores, es súper importante y sobre todo respetar la artesanía. Y ojalá que los chiquillos puedan cada vez más usar más bufanda, eso es manualidad, pero bufanda de lana chilota, qué lindo tener ropita chilota. Mira, en otras partes se las pelea. Sí, claro. Los gringos andan con tremendo suerte y aquí uno ve que los chicos jóvenes usan poco eso. Sí, claro. Claro, te pica ahí un ejemplo suyo y viene gringo afuera y paga, le da lo mismo. Entonces, que tengamos esa mirada más a conservar, a proteger a nuestros artesanos, si van a la feria, cualquier feria que tenemos en Rabo, etcétera, están los artesanos, pegan, regalen artesanía de acuerdo a sus posibilidades. Y principalmente eso, yo le diría a la gente en general que compre su artesanía, que la quiera, porque mira, hay personas que salen de viaje y cuando tú estás fuera del país y de repente ves algo tuyo, que es propio, y te baja todo el cachotrimo, todo el amor, y te da la lecera, porque el piscozago, el que las empanadas, y todo lo que es super ocho, el sánenus, que no lo ven allá, eso es típico. Y cuando ves artesanía, te llenas de orgullo. Claro. Porque eso es nuestro, es propio, o sea, la artesanía de cualquier parte de tu país. Entonces, eso es lo que hay que hacer, es cautivar en el amor, y yo pienso siempre en los jóvenes, en los niños y en los jóvenes, por eso nosotros tenemos este encuentro de feria, da espacios también de conversación y mediaciones con los chicos de colegio. Tenemos talleres en la mañana, niños de colegio, porque hay que llegar también a esos niños para que tengan esta experiencia, una buena experiencia. Sí, este acercamiento, porque en realidad, tal como tú dices, está muy lejano. Sí, uno no lo ve. Los jóvenes, las jóvenes están totalmente lejano, esto, o sea, yo me doy cuenta por el público que ingresa, te fijas, porque tú puedes ir, no solamente a comprar, a mirar y a conversar, con los artesanos. sí, sí. Oye, bueno, Rosana, ya para ir cerrando, agradecerte nuevamente, el que nos hayas acompañado, desearte mucho éxito en este nuevo... Guardianes de oficio. Sí, Guardianes de oficio. Todos cordialmente invitados, extender la invitación, recordarles que es 19, 20 y 21, el 19 desde las 5... De octubre. De octubre, justamente desde las 5 de la tarde, invitar a todo el público que nos está escuchando a que vayan, que asistan, que conozcan, que vean, que aprecien, tal como tú dices, no necesariamente tienen que comprar, a lo mejor el bolsillo no va, pero sí puedes admirar una obra, ya de lo que sea, de cestería, de orfebrería, de por su, por su belleza. Vamos a tener cerámica este año también, vamos a tener, alfarería, cerámica, curtidoras de cuero, que van a estar con sus cueritos, alfarera, ya que no lo han hecho, orfebrería, tallo de madera y textil, y también los precios son variados, hay de todos los precios. De todos, excelente. Bueno, todos invitados, esperamos verlos allá, y agradecerte nuevamente, porque te hiciste un tiempo, yo sé que estáis justo ya entrando a esta etapa de los guardianes, que siguió con harta cosa. Sí, y paralelamente el Centro Cultural trabaja con otras, programación constante, hay mucha programación, entonces tenemos constante, pero este espacio de la artesanía, realmente se ha transformado en un unito hermoso, día atrás hicimos lanzamiento en el municipio, con el alcalde, la Ceremi, y fue súper lindo escuchar de todas las autoridades que digan que se sienten orgullosos de esto, que hay una valoración a esto, a las artesanías, por la belleza que tienen, porque son hermosas las artesanías, son bellas, entonces sentirnos orgullosos de lo que nosotros tenemos, el amor y la caridad tiene que partir por casa. Excelente, muy buena reflexión, así es, por casa, partiendo por nuestros artesanos locales, así es que bueno, muchísimas gracias Rosana, te voy a avisar para cuando esté disponible, y volver a invitar a todos nuestros auditores a 19, 20, 21 de octubre, en el Centro Cultural de Osorno, Guardianes de Oficio. Muchas gracias, que estés muy bien, gracias a nuestros auditores también, hasta un nuevo capítulo, adiós, chau chau. Chau chau.